Bueno, en el tema de los peajes lo que sabemos es que la concesión se estructuró agregando un peaje y medio más. Un peaje y medio más es un peaje que se va a cobrar en los dos sentidos y un peaje que se va a cobrar en un solo sentido. Hay inquietudes válidas por parte de algunas personas del sector productivo. Escuchábamos precisamente a una persona de la sociedad portuaria de Barranca Bermeja. Hablándonos de la pérdida en competitividad, que eso puede significar. Son inquietudes válidas que tendremos que evaluar junto con la ANI, que nos dé las explicaciones correspondientes de cuál es la ganancia para las personas, pero realmente en plata, de lo que significa el ahorro de distancia, el ahorro en tiempo, etc., al menos desgaste para los vehículos, versus lo que se va a pagar por concepto de tarifa de peaje adicional. Eso hay que evaluarlo. Llevaremos la inquietud ante las autoridades competentes y revisaremos la pertinencia de lo que tiene que ver con estos peajes.